Fueron liberadas las oficinas administrativas de la Secretaría de Educación que estaban tomadas por el Magisterio Democrático, con lo que las actividades en las mismas reiniciaron este jueves con normalidad, afirmó Jesús Sierra Arias, Secretario de Educación en el Estado. Así es, ya está abierta y bueno, creo que el diálogo siempre es una herramienta adecuada que nos permite salir de cualquier situación difícil. Sierra Arias dijo que la liberación de las dependencias obedecerá al diálogo y a la negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ha estado trabajando con ellos y el día de hoy se ha reactivado la normalidad administrativa, esperemos que así continuemos en los siguientes días. Confirmó que en la entidad se sumarán a la aplicación de la reforma educativa debido a que tienen alcance nacional. No tenemos duda de que la reforma se debe de aplicar y desde luego que haremos cada uno de los pasos que en ella se planteen. El funcionario se negó a opinar sobre los señalamientos de los maestros disidentes en relación a continuar su lucha contra la mencionada reforma. Es una posición que yo respeto, yo me acojo a los acuerdos que hemos venido construyendo y que ellos saben que son los que valen para poder trabajar en paz. Sierra Arias especificó que solo se tomaran en cuenta aquellas expresiones vertidas en las mesas de diálogos entre el Magisterio y la Autoridad Educativa, a fin de que las labores en la materia se puedan desarrollar con normalidad. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.